El Ministerio de Salud cumplió la orden judicial, así que publicó en el diario oficial El Peruano los nuevos parámetros para regular los productos que contienen alto en sodio, azúcar y grasas saturadas. En exclusiva, Nativa entrevistó al exministro de la producción, José Luis Chicoma, sobre cómo mejorar la salud pública a través de la nueva política de octógonos. Es una noticia muy buena para la alimentación saludable en el país. Sucede que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se aprobaron unos parámetros que eran muy flexibles para la industria. Por eso casi el 12% de alimentos y bebidas que se venden en el mercado decían ser libre de octógonos y hasta saludables, pese a que contenían sustancias dañinas para la salud. Con el fin de cambiar la situación, el Ministerio Público presentó una acción judicial para que se cumpla la versión original de los parámetros, tal como lo exigía la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Un decreto supremo no puede modificar la ley, no puede irse en contra de la ley. Y si la ley establecía claramente que los parámetros serían aquellos de OPS o OMS, tú no podías aprobar otro tipo de parámetros. Y en agosto del año pasado, la Corte Suprema le dio la razón al Ministerio Público, así que le ordenó al Ministerio de Salud a que regule los parámetros de los octógonos. Pero todo es un proceso. Las empresas tienen un año para efectuar los cambios. O también tienen la oportunidad de reformular sus productos para que no tengan estos contenidos tan altos, ¿no? Porque generan estos contenidos altos, generan mucha adicción en la gente, ¿no? Aparte son productos relativamente baratos. Si uno los compara con productos saludables, son productos más baratos. Llegan a donde no llegan los productos saludables que deberían llegar. También deberán tener octógonos las fórmulas para bebés y alimentos infantiles, pues no tenían la obligación de llevar la etiqueta. Tendrán que poner su octógono como corresponde, como siempre debió haber sido. Se puede tener la percepción de que esas fórmulas no son nocivas, pero muchas sí lo son. Al Ministerio de Salud le toca ser más estricto y reducir los niveles de grasas saturadas, azúcares, sodio y calorías. Esto en medio de un contexto donde el Perú registra altos índices de personas con obesidad, desnutrición crónica, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. El Perú en gran parte tiene una de las tasas más altas de muertes por COVID gracias a estas tendencias. La política de octógonos fueron diseñadas para que las empresas se esfuercen en no tenerlos en sus etiquetas. Más allá de que existan octógonos con la información específica en los alimentos y bebidas, cada ciudadano tiene la libertad de escoger y diferenciar entre los alimentos dañinos y saludables. Johanna Hualpa, Nativa nos conecta.